Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia y el libro de Un Curso de Milagros. Vamos a contestar la pregunta hoy, ¿qué es el ego y por qué lo tenemos? Según el libro de Urantia y también el libro de Un Curso de Milagros, el ego es una construcción mental que se desarrolla con el tiempo y que en lugar de ser una parte genuina de nuestra naturaleza divina, pues se presenta como una identidad ilusoria que está basada en la separación y en el miedo. Es decir, no es algo que forma parte esencial de nuestra verdadera naturaleza, sino que es algo que hemos fabricado. Es una distorsión, una interpretación equivocada que nosotros le hemos dado a partir de nuestras experiencias y en este mundo, las experiencias que hemos tenido en este mundo físico. En ambos libros, tanto en el libro de Urantia como en el Curso de Milagros, nos dejan saber que este ego no es una parte divina, es algo fabricado. Y entonces nos dejan saber que ese ego es como una identidad separada. Por eso sentimos esa separación. En esta identidad, vamos a ver que se enfoca en proteger esa ilusión, esa individualidad, esas creencias que nos fabricamos. Entonces, el ego se enfoca en eso, te quiere mantener en eso. ¿Cuándo surge el ego? El ego surge cuando nos identificamos con el cuerpo y nos identificamos con este mundo físico. Entonces, ahí comienza uno a mirar las cosas, a comparar, a juzgar. Y entonces, nos impide mirar la parte espiritual. Y es que el ego siempre está promoviendo una idea de que somos una persona aparte, creando así un falso sentido de identidad que está basado en la experiencia humana. Nosotros no nacemos con el ego. El ego es una construcción, una construcción nuestra. Y eso va tomando forma a medida que observemos las cosas que vemos y tengamos ideas y miedos y patrones de pensamiento y de comportamiento, tanto nuestro como los que vemos, tanto en la sociedad, los hemos heredado de la sociedad y los hemos heredado de nuestros antecesores. En este sentido, entonces, lo podemos ver como un aprendizaje o una programación que está basada en las enseñanzas y creencias de otros egos a lo largo de generaciones. Desde niños se nos inculca creencias acerca de quiénes somos, qué nos separa de los demás, cómo deberíamos defendernos en este mundo donde vivimos, y poco a poco, pues, el ego se va fortaleciendo, creando una barrera de percepciones limitadas. Y eso no nos permite ver la verdadera esencia del espíritu que todos tenemos, porque esa es nuestra naturaleza original. Aunque el ego está lleno de errores, también pudiéramos entenderlo como oportunidades que se nos presentan. Según el curso de milagro, pues Jesús nos presenta todas esas oportunidades para fortalecer nuestro carácter, para que nosotros podamos gestionar todo eso de modo que fortalecemos nuestro carácter. Es como un desafío, ¿no? Que al superarlo nos permite alcanzar una comprensión y una evolución superior, más fuerte, ¿no? Es decir, el ego plantea obstáculos, tales como miedos, juicios, deseos, pero al nosotros trascenderlos, nos impulsa a buscar una conexión auténtica con la mente cósmica o divina. Y este es el proceso de deshacer el ego con vista a eventual un crecimiento espiritual. Entonces, pudiéramos ver el ego como un medio para un fin, para poder ver la diferencia que existe entre lo ilusorio, que son las creencias que nos separan de Dios, y poder ver entonces la verdad que es la unidad espiritual. Y es así como vamos unificando todas las partes de nuestro ser. Entonces, el ego es útil, ¿sí? Es útil mientras estemos en las etapas iniciales de desarrollo y aprendizaje en el mundo físico. Pero si seguimos el resto de nuestra vida identificándonos con él, nos limitamos y nos alejamos de la realidad espiritual. Porque el ego genera pensamientos erróneos. Entonces, en algún punto de nuestra vida tenemos que trascender esa ilusión y conectar con nuestra verdadera esencia. Porque la verdadera ascensión espiritual se basa en la integración y en la unificación con la mente cósmica y con el espíritu. Así que para poder evolucionar es necesario soltar el ego y vivir desde una percepción basada en la verdad y en la unidad. Así que los espero en el próximo video.